comestible, pero lo atribuye a su celebridad. Dos días después, un guardia le lleva ropa nueva y bastante decente, dos vestidos, unas cuantas blusas y faldas, bragas y un bonito jersey, etiquetas de elegantes tiendas de Guadalajara. Magda pregunta al guardia quién le envía esas cosas, pero él responde encogiéndose de hombros. La ropa es de su talla, y Magda piensa que tal vez la haya mandado su familia, o Jorge. No ha recibido noticias suyas, ni tampoco de sus parientes, pero el psiquiatra de la prisión la informó de que en el COC permanecería incomunicada, así que quizás haya llamadas telefónicas o mensajes esperándola. La ropa la hace sentirse un poco mejor, pero no logra vencer la profunda depresión al imaginarse pasando unos meses en este lugar, mucho menos quince años. Así lo expresa en su primera evaluación con el psiquiatra, que insiste en dejar la puerta abierta y se sienta detrás de su mesa como si fuese una barrera. Pura que esos sentimientos son perfectamente normales, que se adaptará, sobre todo cuando salga del COC y se integre en la población general. Pero para Magda eso es inconcebible en un lugar con miles de hombres, y se pregunta si la meterán en una celda con las otras dos mujeres. Tampoco sabe si eso sería bueno o malo. Al día siguiente llegan productos cosméticos. Es maquillaje caro, exactamente el que suele utilizar, y un pequeño espejo de mano. Al fondo de la caja encuentra una nota. Cortesía de un paisano sinaloense. Y ella pensando que era Jorge. Pero ¿quién será? Magda no es tonta. Conoce el mundo narco y a sus integrantes. Hay docenas de sinaloenses en Puente Grande, pero solo unos pocos con medios para conseguir los privilegios de los que está gozando. Como la mayoría de los sinaloenses del negocio, sabe que Adán Barrera, el antiguo señor de los cielos, es uno de los internos. Podrías ser él. No seas presuntuosa. Piensa, mirándose al espejo mientras se aplica maquillaje. Una cosa sumamente banal que ahora le procura un gran placer. Es Adán Barrera. Podría llevarse a la cárcel a la mujer más hermosa del mundo, si se le antojara. ¿Qué iba a creer de ella? Magda se examina a sí misma con franqueza. Sigue siendo bella, pero está más cerca de los treinta que de los veinte. En Sinaloa, las mujeres de su edad son consideradas ancianas. Pero tres días después, llega por la tarde una botella de buen merlot con una copa, un sacacorchos y otra nota. Unos amigos y yo vamos a celebrar una noche de cine, y me gustaría saber si quieres ser mi invitada, Adán Barrera. A Magda le da la risa. Dentro de la prisión más brutal del mundo occidental, el hombre está cortejándola como si fueran alumnos de instituto. Está pidiéndole una cita para asistir a una noche de cine. Se ríe aún más cuando se da cuenta de lo que está pensando. Madre mía, ¿qué me pongo? El guardia sigue allí esperando respuesta. Magda titubea. Es sólo una trampa para violarla en grupo. Si lo es que así sea, concluye. Debe arriesgarse porque sabe que no puede sobrevivir quince años en este lugar como una reclusa normal. Dile que me encantaría, responde Magda. Lo que primero sorprende a Magda de Adán Barrera es su timidez. No es una cualidad que suele apreciarse en un buchón. Todo él es apocamiento, desde el tono de voz hasta la ropa. Hoy, un traje negro de Hugo Boss, con camisa blanca. Adán es un poco más bajo que ella y en su cabellera negra se adivinan algunas canas a la altura de las sienes. Sonríe retraídamente y baja la cabeza cuando le estrecha la mano y dice —Me alegro mucho de que hayas venido. Soy Adán Barrera. —Claro —responde ella. Todo el mundo sabe quién eres. Yo soy Magda Beltrán. Todo el mundo sabe también quién eres tú. Adán ve la botella de vino y la copa en su mano izquierda. —¿No te ha gustado el vino? Lo siento. —Sí —dice Magda, pero no quería bebérmelo sola. Pensé que sería más divertido si lo tomábamos juntos. Se ha decantado por uno de los vestidos azules que él le envió. Al principio eligió el jersey y unos pantalones que consideraba una indumentaria adecuada para una noche de cine. Pero luego pensó que si le había enviado vestidos era por algún motivo y no quería decepcionarlo. Adán la acompaña a la primera de cinco hileras de sillas plegables situadas delante de un gran televisor. Magda repara en que su fila está vacía, pero las otras están ocupadas por reclusos que intentan mirarla sin que se note. Junto a la puerta del comedor hay otros hombres claramente en guardia. Adán le retira una silla. Magda se sienta y él se sitúa a su lado. —Espero que te guste mis agente especial, Sandra Bullock. —Me gusta —dice Magda. —Trata de un aspirante en un concurso de belleza, ¿verdad? Me pareció... es muy considerado por tu parte. —¿Te apetece algo, palomitas? —¿Palomitas y vino tinto? —pregunta Magda. —Bueno, ¿por qué no? Adán hace un gesto a un recluso que se dirige a una máquina de palomitas y vuelve con dos cuencos. Otro preso ofrece a Adán un sacacorchos y una copa. Abre la botella y sirve el vino. —No sé nada de vinos, supuestamente es bueno. Magda voltea la copa y huele. —Lo es. Me alegro. —¿Tengo que darte las gracias por la ropa y los cosméticos? —pregunta. Adán inclina la cabeza en un leve gesto afirmativo. —¿Y por mi seguridad? —pregunta. Adán asiente de nuevo. —Aquí nadie... aquí no te tocará nadie a menos que tú quieras que lo haga. —¿Eso te incluye a ti? —piensa. —Te agradezco mucho la protección —dice Magda. —¿Pero puedo preguntarte por qué estás siendo tan generoso? —Los sinaloenses tenemos que cuidar unos de otros —responde Adán. Con otro gesto a un recluso da comienzo la película. Esa noche no se acuesta con él, ni la siguiente, ni la otra. Pero Magda sabe que es inevitable. Necesita y quiere su protección. Necesita y quiere las cosas que él puede darle. Aquí es como en el resto del mundo, pero es totalmente diferente en el sentido de que él es su única alternativa. Magda quiere y necesita afecto y compañía. Y admítelo, se dice, sexo. Y él es la única opción. Sabe que Adán nunca aceptará que sea para otro. No solo sería un rechazo y una decepción, sino también una humillación. Magda tiene experiencia suficiente para saber que un hombre que se halla en la situación de Adán Barrera no puede permitirse una humillación. Podría ser literalmente mortal. Si te humillan es porque eres débil, si eres débil, te conviertes en objetivo. Así que, si quiere un hombre, debe ser Adán. ¿Y por qué no? Cierto, Adán es mayor y no tan guapo como Emilio ni tan atractivo como Jorge, pero es mono y nada repulsivo, a diferencia de algunos de los jefes más longevos que ha conocido. Es simpático, educado y considerado. Viste bien, es listo, interesante y elocuente. Y es rico. En esta prisión, Adán puede procurarle una vida inmensamente mejor de la que tendría de no estar con él. Con él goza de protección y privilegios. Amén de las pequeñas cosas que hacen que la vida en este agujero infernal sea tolerable. Sin él, todo eso desaparece, junto con algo mucho más importante, su protección. Si lo pierde, sabe que pronto llegarán las agresiones sexuales y se convertirá en un objeto que pasará primero por las manos de los guardias y después de los prisioneros. A las otras dos mujeres les ocurre. Ofrecen sexo a cambio de licor, comida y drogas. Sobre todo drogas. Una parece catatónica la mayoría del tiempo y la otra, que ahora sufre una psicosis, se sienta desnuda en su celda y enseña los genitales a todo el que pasa. Así que Magda sabe que es solo cuestión de tiempo que se entregue a Adán. Y aunque se dice a sí misma que no es una violación, es lo bastante inteligente para saber que se trata de una relación de poder en la que ella es la dominada. Adán es poderoso, así que puede tenerla. Ambos lo saben, ninguno lo dice y él no fuerza las cosas. Pero Magda sabe que no puede prolongarlo hasta que Adán sea objeto de burlas, hasta que en la prisión se oigan risas y susurros porque está tomándole el pelo al patrón enamorado. Si esas mofas llegaran a oídos de Adán, sabe que le cortarían el cuello y arrojarían su cuerpo a los perros. Tendría que hacerlo para restituir su honor. Magda ha oído historia sobre las mujeres que rechazaron al tío de Adán y terminaron decapitadas y sus hijos arrojados por un puente. Este Adán se recuerda. Este hombre educado y tímido, lanzados niños pequeños por un puente. O eso dicen. Pero en todo caso, ¿qué alternativa hay? Así que cuando después de cuatro citas Adán le pide que vaya a cenar a su celda, ambos saben que la velada acabará en su cama. Adán mira a Magda desde el otro lado de la mesa. ¿Te gusta la cena? Pregunta. Sí, está buena. Ya puedes darlo. Piensa Adán. El pescado lo han transportado en hielo especialmente desde Acapulco. El vino debería contar con su aprobación. Ahora lo sabe todo acerca de Magda, por supuesto. Su pasado, su romance de juventud con el joven traficante de cocaína y, lo que es más importante, su relación más prolongada con Jorge Estrada. El colombiano había cometido una estupidez al no pagar a Nacho por introducir producto en el aeropuerto. Habría sido sencillo organizar una reunión y abonar una modesta cantidad, y Nacho habría ofrecido de buen grado el uso de su territorio. Pero Estrada era demasiado arrogante o avaricioso para hacer tal cosa, y su consciente irrespetuosidad había llevado a su mujer a la prisión. Y lo que era peor. Sabía que había un problema, por eso le envió a ella en lugar de ir él mismo. Ahora es demasiado tarde. El caso de Magda, como el suyo propio, era demasiado popular para un pacto rápido y discreto. Magda está observándolo. Lo siento, dice Adán. Ha sido una distracción profesional. ¿Ya te estoy aburriendo? Pregunta con el estudiado moín de una aspirante en un concurso de belleza. En absoluto. Si hay algo de lo que te apetezca hablar. Extiende el brazo y le toca la mano. Es un gesto íntimo. Adán, no quiero esperar más. Se levanta y se dirige a la zona con muro de partición que compone el dormitorio. Dándole la espalda, empieza a desabrocharse el vestido, pero se detiene. Voltea la cabeza de un modo que hace que su cuello resulte largo y elegante y dice «Ayúdame, por favor». Porque sabe que Adán quiere abrirla como si fuera un regalo. Adán se sitúa detrás de ella y le baja la cremallera hasta la cintura. Luego se inclina y la besa en el cuello. «Si haces eso», dice Magda. «No puedo impedírtelo». Adán sigue besándole el cuello, le desliza el vestido por los hombros y le agarra los pechos. Luego le baja el vestido hasta las caderas y después por las piernas, hasta que se amontona como un charco de agua a sus pies. Magda se da la vuelta. Un giro de 180 grados es juego limpio. Dice bajándole la bragueta. «¿Qué te gusta?» «Todo». «Eso está bien», dice Magda, «porque lo hago todo». Su romance con Emilio había sido pura pasión, simple y directo. Con Jorge había llegado una mayor sofisticación y le enseñó cosas en la cama, cosas que a él le gustaban, cosas que a cualquier hombre le gustarían. Ahora despliega todo su arsenal con Adán, porque esto no puede ser, de ninguna de las maneras, cosa de una noche, tras la cual él se dé cuenta de que ya tiene lo que quería y vuelva a arrojarla a la cuneta. Tiene que saber que el mundo sexual entero está en los dedos, la boca y el chocho de Magda, y que puede ofrecerle cosas que ninguna otra mujer le dará. Pero también está claro que él tiene experiencia, porque Adán conoce el cuerpo de una mujer y no es egoísta. Magda se sorprende al notar que se avecina un clímax en su interior, más sorprendida todavía cuando se siente en la cumbre de esa cascada, y aún más cuando ve que Adán sigue erecto. Al ver que lo mira con curiosidad, dice, «A mí me enseñaron que las damas primero». Hay algo en sus ojos, un ligero brillo superior, que la invita a competir con él. Así que hace algo que pensaba reservarse para otra ocasión, y lo observa mientras abre unos ojos como platos, respira fuerte y gime. Ahora no te distraes, ¿eh? Lo mantiene ahí unos momentos, echa la cabeza hacia atrás y le pide que diga su nombre. Adán no lo hace y Magda se detiene y nota cómo se echa a temblar. Di mi nombre. Magda. Ella empieza a moverse. Dilo otra vez. Magda. Grítalo. Magda. Adán se corre dentro de ella. Se siente segura. Ambos empiezan una vida de extraña domesticidad dadas las circunstancias. Magda, que ha sido oficialmente transferida del COC a la unidad en la que se encuentran las otras dos mujeres, ocupa la celda contigua a la de Adán, y pasa casi todas las noches con él. Adán se levanta temprano para trabajar y desayuna con ella. Magda se retira a su celda a leer o practicar ejercicio, y almuerzan juntos. Él vuelve a trabajar y ella lee un poco más o ve la televisión hasta la hora de cenar. Algunas tardes Adán se toma una hora o dos libres y salen al patio a jugar a voleibol o baloncesto con otros reclusos o a disfrutar del sol. Por las noches ven la televisión o una película, aunque cada vez con más frecuencia Adán quiere acostarse temprano y hacer el amor. Está enamorado de ella. Lucía era hermosa, menuda y delgada. El cuerpo de Magda es exuberante, caderas anchas, pechos grandes, un huerto de árboles frutales en una cálida y húmeda mañana. Y es inteligente. Poco a poco Magda revela su grado de conocimiento sobre el negocio. Desliza algún que otro dato sobre el comercio de cocaína y nombres de gente a la que conoce, amigos, allegados y contactos. Menciona los lugares que ha visitado. Sudamérica, Europa, Asia, Estados Unidos. Para demostrar que, si bien está orgullosa de sus orígenes sinaloenses, tampoco es una chuntara, una palurda. Para demostrar que podría ser un activo para él y no solo en la cama. Adán no lo duda. No es cuestión de dudas, sino de confianza. Magda ve el filo, un brillo a la luz del sol. —¡Adán! —grita. Barrera se da la vuelta y ve a un hombre en menudo y delgado de unos treinta años avanzando hacia él, empuñando un cuchillo a la altura de la cadera, como hacen los profesionales. El hombre embiste. Adán pivota y el arma le provoca un corte en la parte baja de la espalda. El atacante arremete de nuevo, pero dos bateadores se abalanzan sobre él, le sujetan los brazos desde atrás y se lo llevan de la pista de voleibol. —¡Vivo! —exhorta Adán. —¡Lo quiero vivo! Adán extiende los brazos y nota la sangre caliente y pegajosa que se desliza entre sus dedos. Primero lo sostiene Francisco, y después Magda, y pierde el conocimiento. El hombre que ha intentado asesinarlo ignora quién le ha contratado. Adán le cree. Duda que pueda saberlo. Juan Jesús Cabray es bueno con un cuchillo en la mano. Está cumpliendo dos condenas de sesenta años por despachar a dos rivales en un bar de Nogales. En su día hizo un par de trabajos para el viejo cártel de Sonora, pero eso ya no significa nada. Ahora está atada una columna de un almacén subterráneo, y Diego se apoya con desgana un bate de béisbol en el hombro y se prepara para blandirlo. —¿Quién te contrató, cabrón? La cabeza de Cabray cae hacia adelante como si fuera una muñeca rota, pero consigue sacudirla levemente y farfullar. No sé. Adán está sentado incómodamente en un taurete de tres patas. Los siete puntos de sutura pican más que duelen, pero empieza a molestarle el costado. Quienquiera que contratase a Cabray dio varios rodeos para llegar hasta él y eligió a un hombre que no tenían nada que perder. ¿Pero qué tenía que ganar? Que su pobre familia recibiera un fajo de billetes, unos billetes que él ya no podía proporcionarles. Así que mantendría su silencio y utilizaría el único recurso que Dios dio al campesino mexicano, la capacidad de sufrimiento. Diego podría matar a aquel hombre a golpes y no importaría. —Basta. Adán acerca más el taburete y dice en voz baja. —Juan Cabray, sabes que vas a morir. Y morirás feliz, pensando en el dinero que recibirán tu esposa y tu familia. Eso es bueno. Eres un hombre valiente. Pero, Juan, mírame. Cabray levanta la cabeza. Sabes que puedo ayudar a tu familia, estén donde estén. Prosigue, Adán. Escúchame, Juan Jesús Cabray. Le compraré una casa a tu mujer. Le conseguiré un empleo donde no trabaje mucho. Bueno, enviaré a tu hijo al colegio. ¿Tu madre vive? Sí. Me aseguraré de que no pase frío en invierno. Dice Adán. Y de que tengas un funeral que la haga sentirse orgullosa. Así que mi única pregunta es, ¿quieres que proteja a tu familia y la convierta en mi familia o quieres que los mate a todos? Tú decides. No sé quién me contrató, patrón. Pero alguien contactó contigo. Dice Adán. Sí. ¿Quién? Uno de los guardias. Responde Cabray. Navarro. Dos de los bateadores salen a toda prisa. ¿Qué te ofreció? Pregunta Adán a Cabray. Treinta mil. Adán se acerca y le susurra al oído. Juan Jesús, ¿confías en mí? Sí, patrón. Ahórranos tiempo. Dice Adán. Cuéntame cómo llegar hasta tu familia. Cabray susurra que viven en Los Elijos, un pueblo de Durango. Su esposa se llama María y su madre Guadalupe. ¿Y tu padre? Pregunta Adán, muerto. Está esperando en el cielo. Torciendo un poco el gesto al levantarse, dice a Diego. Que sea rápido. Cuando sale de la habitación, oye a Cabray murmurar una plegaria. Desde el pasillo escucha el tiro de gracia. ¿Quién fue? Pregunta Adán a Diego. Están de nuevo en la celda. Adán bebe un trago de coñac para aliviar el dolor en el costado. Diego mira a Magda, que está sentada en la cama. Podemos hablar delante de ella. Dice Adán. Al fin y al cabo fue ella quien me salvó la vida, no tus hombres. Diego se ruboriza, pero tiene que reconocerlo. Los responsables de custodiar a Adán han sido trasladados al bloque 4, la peor unidad de la prisión, donde van los pederastas, los asesinos y los lunáticos. No habrá noches de cine, mujeres ni fiestas. Se pelearán y matarán por restos de comida. En los próximos días llegarán reemplazos. Son voluntarios, hombres que se someten a condenas de cárcel voluntariamente, sabedores de que saldrán en unos años y les brindarán la oportunidad de traficar con drogas, de ganar una fortuna con la que, de lo contrario, no podrían soñar. Navarro, el guardia, huyó en cuanto trascendió que el intento de asesinato había fracasado. Están buscándolo. El alcaide se disculpó a la desesperada y prometió una investigación exhaustiva y mayor seguridad. Adán lo miró fijamente. No hacía falta que nadie emprendiera una investigación ni que le proporcionara mayor seguridad. Lo haría él mismo. Ahora hay cinco bateadores apostados frente a su puerta. Supongamos que ha sido Fuentes. Aventura Diego en referencia al jefe del cártel de Juárez. La plaza de Juárez siempre estuvo conectada con Sinaloa y puede que ahora Vicente Fuentes esté preocupado porque Adán quiera recuperarla. Pero éste había pedido a Esparza, vinculado por matrimonio con Fuentes, que le asegurara que él sólo quiere ganarse la vida en su territorio. El intento de asesinato pudo haberse gestado en Tijuana. —Piensa, Adán. En mi ausencia, Teo Solorzano lideró una revuelta contra mi hermana. —Y a lo mejor te me represalias ahora que he vuelto. Pudo ser un ataque preventivo. —¿Qué hay de Contreras? —pregunta Magda. —No tiene motivos para matarme. —afirma Adán. —A Contreras le va mejor con Garza en prisión. Ahora es colíder del cártel del Golfo y gana más dinero. Y todo gracias a mí. Además envié a Diego a hablar con Contreras para asegurarle que no tengo planes para el Golfo ni ambiciones de recuperar mi antiguo trono. Pero Contreras abriga sus propias ambiciones. —Piensa, Adán. Pudo ser cualquiera de los tres. Pero no lo sabremos hasta quedemos con Navarra. Y quizá ni por esas. —Si este intento de asesinato es obra de alguno de los hombres que tienen en mente, es probable que el guardia haya este muerto. Alguien en quien confiaba se ofreció a sacarlo de allí, lo llevó a algún sitio y lo mató. Adán mira a Diego y sonríe. Veremos quién viene primero. Diego le devuelve la sonrisa. Los tres grupos enviarán a un emisario para negar cualquier responsabilidad. El que llegue primero probablemente sea el que esté más nervioso. Y con razón. Si hubieran logrado liquidar a Adán ya estarían negociando con Diego Tapia y Esparza. Pero al haber fallado estarían en guerra con ellos. No es una posición agradable. —Voy a derribar el pueblo de Cabray hasta los cimientos. Afirma Diego. —No. Le espeta a Adán. Le di mi palabra. Busca a la familia y proporcionales exactamente lo que le prometí. Construye una escuela en el pueblo, o una clínica, o un pozo, lo que necesiten. Pero cerciérate de que saben quién es el benefactor. Cuando Diego se va, Magda, que está ojeando la edición mexicana de Vogue, dice. —A lo mejor estás buscando demasiado lejos. —¿A qué te refieres? —La gente que ha intentado matarte. Apostilla Magda. Quizá deberías buscar más cerca. ¿Quién se encargaba de protegerte? ¿Quién te falló? La insinuación molesta a Adán. —Diego es mi sangre. Es más hermano que primo. —¿Por qué no te preguntas quién gana más con tu muerte? —insiste ella. —Diego y Nacho ahora tienen una organización y se han acostumbrado a ser sus propios jefes. —¿Nacho ha venido a verte alguna vez? —Es demasiado arriesgado. —Diego ha venido. —Diego es así —replica a Adán. —No le importa un carajo. —O quizá sí. —Diego no. —Piensa Adán. —Los otros tal vez, aunque lo duda. Nacho era amigo íntimo y consejero de su tío. Y también fue un buen asesor suyo. Está casado con la hermana del cuñado de su hermana. Es familia. Pero quizá. —Diego? —Jamás. —Pondría mi vida en sus manos. —Dice a la defensiva. Magda se encoge de hombros. —Ya lo haces. —Adán se siente en la cama junto a ella. —Si lo han intentado una vez —dice Magda. —Volverán a hacerlo. —Lo sé. Responde él. Y algún día lo conseguirán. —Piensa. En esta cárcel soy un objetivo inmóvil. Y sea quien sea, si verdaderamente quiere verme muerto, lo estaré. Pero no tiene sentido obsesionarse con eso. —Hoy me ha salvado la vida —dice. Magda pasa una página y responde. —No es gran cosa. Adán se echa a reír. —¿Qué quieres a cambio? Magda aparta la mirada de la revista. —Tú me has salvado la vida muchas veces. —Se acerca la Navidad. Observa a Adán. Tal como están las cosas en este lugar —dice Magda con resignación. —Lo aprovecharemos al máximo. Si vivimos lo suficiente. Matamoros. Tamaulipas. México. Noviembre de 2004. Heriberto Ochoa observa desde un banco en la tercera fila de la iglesia mientras Salvador Herrera sostiene a la pequeña sobre la pila bautismal y el sacerdote pronuncia unas palabras. Como dicta la tradición, tanto la niña como el padrino van de blanco. Y a Ochoa la constitución achaparrada de Herrera le recuerda una vieja nevera. La iglesia está abarrotada, como corresponde al bautizo de la hija de un poderoso narco. Osiel Contreras se halla a un lado de la pila e irradia orgullo paterno. Ochoa recuerda el momento en que conocía a Osiel Contreras hace más de un año. A la sazón, él era teniente del grupo aerotransportado de las Fuerzas Especiales de México, y Contreras acababa de hacerse con el liderazgo del cartel del Golfo, tras la detención y extradición de Garza. Coincidieron en una barbacoa celebrada en un rancho situado al sur de la ciudad, y Contreras mencionó que necesitaba protección. —¿Qué tipo de hombres necesitas? —preguntó Ochoa. Bebió un trago de cerveza. Estaba fría. —A los mejores —respondió Contreras. —Sólo a los mejores. —Los mejores —dijo Ochoa— están en el ejército. —No estaba alardeando. Era un hecho. Si quieres tener pandilleros, drogadictos, matones y malandros, hará ganas inútiles. En nómina. Puedes recogerlos en cualquier esquina. Si quieres hombres de la élite, tienes que acudir a una fuerza de élite. Ochoa era la élite. Había recibido entrenamiento antiinsurgencia de las Fuerzas Especiales Estadounidenses y los israelíes. Lo mejor de lo mejor. —¿Cuál es tu sueldo anual? —preguntó Contreras. Cuando Ochoa respondió, Contreras meneó la cabeza y dijo. —Yo me gasto más alimentando a mis pollos. ¿Y los pollos te protegen? Contreras se echó a reír. Ochoa desertó y empezó a trabajar para el cártel del Golfo. Su primera tarea consistía en reclutar a otros como él. De todos modos, el ejército mexicano estaba plagado de desertores. Armado con cañonazos de dólares, Ochoa no tardó en seducir a treinta compañeros para que renunciaran a sus largas jornadas, sus desvencijados barracones y su nefasta paga. En unas semanas había reclutado a otros cuatro tenientes, cinco sargentos, cinco cabos y veinte soldados rasos, que se llevaron consigo mercancía valiosa, rifles AR-15, lanzagranadas y equipos de bilancia avanzados. Las condiciones de Contreras eran generosas. Además del salario, daba a cada recluta tres mil dólares estadounidenses extra para que los ingresara en el banco, los invirtiera en el norte o comprara droga. Ochoa adquirió dieciocho kilos de cocaína. Ahora iba camino de convertirse en un hombre rico. El trabajo en sí era relativamente fácil, proteger a Contreras y cobrar el piso, el impuesto que debían pagar los traficantes por hacer negocios en el golfo. La mayoría lo abonaban de buen grado, y a los recalcitrantes los llevaban al Hotel Nieto, en Matamoros, y los convencían, a menudo introduciéndoles en la boca el cañón de una pistola. Cuando llevaba solo unos meses en su puesto, Contreras le ordenó que eliminara a un traficante rival. Ochoa se llevó a veinte hombres y asedió la vivienda. Los ocupantes de la casa fortificada, alrededor de una docena, dispararon y contuvieron a los hombres de Ochoa. Luego se dirigió a la parte posterior, encontró el depósito de propano e hizo saltar por los aires la casa y a sus inquilinos. Misión cumplida. Con la recompensa del agradecido Contreras, compró más cocaína, y la historia les reportó una ventajosa notoriedad. Y ahora se han convertido en mucho más que simples guardaespaldas. Los treinta miembros originales superan ahora los cuatrocientos, y a Ochoa empieza a preocuparle un poco la dilución de la calidad. Para contrarrestarlo, ha creado tres bases de entrenamiento en ranchos propiedad del cártel, donde los nuevos reclutas afinan sus habilidades en materia de táctica, armamento y recabado de información, y son adoctrinados en la cultura del grupo. Esa cultura es la de una fuerza de élite. En las misiones se escurecen el rostro y llevan ropa y pasamontañas negros. El protocolo militar se cumple a rajatabla, con rangos, saludos y cadena de mando. También se respetan la lealtad y la camaradería, la ética de no dejar a ningún hombre atrás. Hay que sacar a un camarada del campo de batalla vivo o muerto. Si está herido, recibe el mejor tratamiento con los mejores médicos. Si está muerto, se ocupan de su familia y vengan su muerte. Sin excepción. A medida que crecía el número de soldados, su papel se va ampliando. Aunque la misión principal es y será siempre la protección de Oshiel Contreras y sus compinches, el contingente de Ochoa se ha involucrado en lucrativos mercados paralelos. Con la aprobación del jefe, el cual, por qué no, recibe abultados sobres de dinero, los hombres se dedican ahora a los secuestros y la extorsión. Propietarios de comercios, bares y discotecas de Matamoros y otras ciudades pagan a los hombres de Ochoa por recibir protección. De lo contrario, sus negocios podrían sufrir robos y arder hasta los cimientos, y sus clientes recibir palizas. Los locales de apuestas, los prostíbulos y las tienditas, los establecimientos que venden pequeñas cantidades de droga a los yonkis, pagan. Temen no hacerlo. Los hombres de Ochoa se han ganado una merecida reputación de brutalidad. La gente habla de la paleta, que, según dicen, es una de las técnicas predilectas de Ochoa. Desnudan a la víctima y la matan a golpes con un tablón. Pero para ser verdaderamente famoso, un grupo necesita un nombre. En el ejército, el identificador de radio de Ochoa era Zeta Uno, así que se lo apropiaron y se bautizaron como los Zetas. En su condición de Zeta original, Ochoa se dio a conocer como Zeta Uno. Los otros treinta miembros originales adoptaron como apodo el orden en que llegaron, Zeta Dos, Zeta Tres, etc. Se convirtió en un rango de veteranía. Zeta Uno es alto y atractivo, con una tupida cabellera negra, rostro aguileño y constitución musculosa. Hoy lleva un traje kaki, camisa azul marino y su pistola FN57 del ejército en una funda debajo del brazo izquierdo. Está sentado en una iglesia abarrotada y trata de no dormirse mientras el sacerdote parlotea sin cesar. Pero eso es lo que hacen los sacerdotes, parlotear sin cesar. El oficio termina por fin y los participantes empiezan a abandonar el templo. «Vamos a dar un paseo», dice Contreras. Ochoa, un fanático de la información, conoce la historia de su jefe. Nacido en la más extrema pobreza y huérfano en un cochambroso rancho del Tamaulipas rural, Osiel Contreras fue criado por un tío suyo que detestaba la idea de tener que alimentar una boca más. El joven Osiel trabajó de friega platos y luego huyó a Arizona, donde empezó a traficar con marihuana y acabó en un centro penitenciario yanqui. Con la llegada del TLCAN, Contreras y docenas más fueron trasladados a una prisión mexicana. Cuenta la leyenda que tuvo un romance con la mujer del alcaide y cuando éste lo descubrió propinó una paliza a su esposa, tras lo cual Contreras ordenó su asesinato. Al salir de la cárcel, Herrera le consiguió empleo, presuntamente en un taller, pero en realidad traficaba para Garza. Ambos treparon hasta la cima. Se decía a menudo que estaban sentados a los pies de Dios, Herrera a la derecha y Contreras a la izquierda. Herrera viene con nosotros. Dice Contreras ahora. Últimamente Contreras está cada vez más molesto con su viejo amigo. Ochoa lo entiende. Herrera siempre ha sido un déspota, sobre todo desde que asumió el liderazgo, y ha empezado a tratar a Contreras más como un subordinado que como un socio. Lo interrumpe en las reuniones y desprecia sus opiniones. Aún así, son amigos. Fregaron platos juntos, estuvieron juntos en la cárcel, y aprendieron con mucho esfuerzo a las órdenes de Garza. Un hombre duro. Los tres se montan en la nueva troca del año de Contreras, un Dodge Durango. Seguirá siendo un pueblerino toda su vida. Farfulla Ochoa al embutir sus largas piernas en el estrecho compartimento posterior. Contreras se sitúa al volante. Le encanta conducir camionetas. En las pocilgas rurales en las que se criaron, uno podía considerarse afortunado si tenía un par de zapatos. Incluso una bicicleta era un sueño. Cubiertos de polvo, observaban a los grandes pasar con sus camionetas nuevas, y pensaban, algún día ese seré yo. Así que Contreras tiene flotas de camionetas y todoterrenos. Tiene choferes e incluso un avión privado con piloto. Pero cuando le brindan la oportunidad de ponerse al volante de un pick-up, la aprovecha. Al salir de la ciudad rumbo al rancho de Contreras, Herrera está hablador. —¿Os habéis enterado de la noticia? Alguien intentó asesinar a Adán Barrera. —No fui yo —dice Contreras. Su gente paga el piso. Si Adán incrementa su volumen, es más dinero para nosotros. —¿Y si quiere recuperar el trono? —pregunta Herrera. —No quiere. ¿Cómo lo sabes? —envió personalmente a Diego Tapia. Responde Contreras. —A mí no ha venido a verme —afirma Herrera. —Deberías haberme lo dicho. —Te lo estoy diciendo ahora —replica Contreras. —¿Crees que me gusta pasearte por ahí en coche? Herrera hace un moín y cambia de tema. —La ceremonia ha estado bien, aunque prefiero las bodas. Puedes follarte a las damas de honor. —O al menos intentarlo —dice Contreras. —Con intentarlo no vale —responde Herrera entre risas. —Hay que hacerlo. Odio esa puta filosofía de motivación —dice Osiel. Ochoa saca lentamente la pistola de la funda y la deposita a su lado. —Lo que les gusta es mi pollón —dice Herrera. —Deberías —Ochoa apunta a la nuca de Herrera y aprieta dos veces el gatillo. Trozos de cerebro, sangre y cabello rocían el parabrisas y el salpicadero. Contreras detiene la camioneta. Ochoa sale y arrastra el cuerpo de Herrera hasta unos arbustos. Cuando vuelve, el jefe está quejándose del estropicio. —Ahora tendré que llevarla a limpiar otra vez. Me desharé de ella en algún sitio. —Es una buena camioneta —dice Contreras. —Llévala a limpiar con vapor y que cambien el parabrisas. A Ochoa le entra la risa. El chaca se pasó unos treinta y siete minutos trabajando en un taller y se considera un experto en reparación de vehículos. Además es un tacaño. Ochoa lo entiende. Él también se crió en la pobreza. Nacía el día de Navidad y era hijo de unos campesinos de Apán, donde la vida prometía escasas oportunidades, excepto hacer pulque o entrar en el mundo de los rodeos. Ochoa no veía futuro en ninguna de las dos cosas, ni tampoco como a parcero. Así que, nada más cumplir diecisiete años, huyó y se alistó en el ejército, donde al menos tenía sábanas limpias y, aunque las comidas fueran malas, las servían tres veces diarias. Era un soldado nato. Le gustaban el ejército, la disciplina, el orden y la limpieza, tan distintos del polvo y la mugre que inundaban la humilde casita en la que se crió. Le gustaban los uniformes, la ropa pulcra y la camaradería. Y si tenía que cumplir órdenes, venían de hombres a los que respetaba, hombres que se habían ganado su rango, no de grandes, que habían heredado sus fincas y creían que eso los convertía en pequeños dioses. En el ejército, un hombre podía ascender, dejar atrás su nacimiento y su acento, y hacer algo con su vida. No como en Apán, donde uno estaba anquilosado en su clase social, generación tras generación. Vio cómo su padre se pasaba el día trabajando, cómo llegaba tambaleando con los ojos rojos a causa del pulque, se quitaba el cinturón y se desahogaba con su mujer y sus hijos. «Esto no es para mí», pensaba Ochoa. «Sólo hubo un hombre nacido en un establo por Navidad que consiguió ser alguien en la vida», le gustaba decir. «Y mira qué le hicieron». Así que el ejército era un refugio, una oportunidad. Se le daba bien. Su padre le había hecho insensible al dolor. Podía soportar cualquier cosa que le impusieran los agentos de instrucción. Le gustaban la brutal formación, el combate mano a mano, la dura experiencia de la supervivencia en el desierto. Sus superiores se fijaron en él y lo eligieron para las fuerzas especiales. Allí le dieron herramientas, contra insurgencia, antiterrorismo, armas, espionaje e interrogatorios. Se ganó su reputación cuando aplastó la rebelión armada de Chiapas. Fue una guerra sucia en la jungla. Como en cualquier conflicto de guerrillas, era difícil distinguir a los combatientes de los civiles. Y entonces descubrió que no importaba. La respuesta al terror es el terror. Ochoa hizo cosas en claros del bosque, en arroyos y en aldeas de las que uno no habla, que no se airean en los informativos nocturnos. Pero cuando sus superiores necesitaban información, les proporcionaba información. Cuando necesitaban ver muerto a un líder guerrillero, lo mataba. Cuando había que intimidar a una aldea, llegaba de noche, sigilosamente, y al despertar por la mañana, encontraban la cabeza de su jefe colgada de un árbol. Por todo eso lo nombraron oficial, y una vez sofocada la revolución, lo trasladaron a Tamaulipas, a un grupo especial antinarcóticos. Fue entonces cuando conoció a Contreras. Ahora se acerca un jeep Cherokee blanco por la carretera. Miguel Morales, Arias Z40, se baja. Saluda fugazmente a Ochoa y se sienta al volante del Durango. Ochoa y Contreras se montan en el Cherokee. —Rae que venga alguien a enterrarlo. Informa Ochoa, señalando el cadáver de Herrera. —Deja que los coyotes disfruten de su pollón. Responde Contreras. ¿Y los otros? Están ocupándose de ellos. Dos ecuaces de Herrera morirán antes de que caiga la noche. Cuando vuelva a salir el sol, Oshiel Contreras será el único e incontestable jefe del cártel del golfo. Y tendrá un apodo. El mata amigos. Ochoa también tendrá el suyo. El verdugo. 2. Navidad en la cárcel. It was Christmas in prison and the food was real good. John Prine, Christmas in prison. Wheeling, Virginia Occidental. Diciembre de 2004. Keller se apoya en la pared junto a la puerta de su habitación de hotel y espera. Oye paso subiendo las escaleras del segundo piso. Y ahora sabe que son dos y que lo vieron en el bar deportivo situado al otro lado de la autopista, donde comió una hamburguesa con patatas. Supo por las prolongadas miradas de soslayo de uno de ellos y por la estudiada indiferencia del otro que lo estaban siguiendo. Hasta Wheeling, Virginia Occidental. Keller ha estado huyendo desde que abandonó el monasterio. No quería irse de allí, pero quedarse hubiera puesto en peligro a los hermanos y ha negado de violencia su mundo de serenidad, y no podía permitir que eso ocurriera. Así que huye, como cualquier hombre en busca y captura, con los cinco sentidos alerta. Para un hombre a cuya cabeza han puesto precio, nadie es inocente. El mexicano de la gasolinera de Memphis que miró su número de matrícula. El dependiente de Nashville que comprobó dos veces su carnet de identidad. Falso. O la mujer de Lexington que sonrió. Había hecho autostop desde Abiquiu hasta Santa Fe. Lo recogieron dos navajos que venían de la reserva, y luego se subió a un autobús rumbo a Alburquerque, donde le compró un viejo coche, un Toyota Camry del 96, a un yonqui que necesitaba dinero. Desde Alburquerque se dirigió hacia el este por la 40, consciente de la ironía de que aquel era el callejón de la cocaína, una de las principales arterias del narcotráfico mexicano, y cruzó el sur de Estados Unidos siguiendo la I-35, la I-30 y la I-40. Keller se refugió en un motel de Santa Rosa un par de días, durmió gran parte del tiempo y prosiguió su camino hacia el este, Tucumcari, Amarillo, Oklahoma City, Fort Smith, Little Rock y Memphis. En Nashville abandonó la 40 y tomó la 65 rumbo al norte. Se desvió hacia el este por la 64 y de nuevo hacia el norte por la 79. Los viajes de Keller han sido aleatorios, y es mejor así, cuesta discernir o prever. Pero a la postre son terminales, una vía muerta, por así decirlo. Barrera tiene a su disposición a los mejores asesinos, no solo sicarios o cholos mexicanos, sino también mafiosos, veteranos de las fuerzas especiales y agentes libres que aspiran a que lluevan siete cifras en una cuenta numerada. Podría ser cualquiera. Un traficante que quiera hacer un favor al señor de los cielos. Un toxicómano rezando por conseguir su ministro de por vida, o la mujer de un preso que quiera algún privilegio para su marido. Keller sabe que es un billete de lotería andante. En lotería y casar todo es acertar. En una habitación con baño compartido en Memphis, Keller creía que le habían dado caza. El hombre que se instaló en la habitación contigua lo siguió hasta la ducha. Tal vez buscaba compañía, tal vez buscaba dos millones. Keller se pasó la noche despierto, con las piernas estiradas y la Sig Sauer en el regazo. Se fue antes de que amaneciera. Ahora le tienen, atrapado en su habitación. Con el tiempo, las habitaciones de hotel se convierten en celdas, lugares claustrofóbicos donde impera la misma sensación de aislamiento, desesperanza y soledad. El televisor, la cama, la ducha, el chirriante aire acondicionado o una calefacción que hace ruido toda la noche. La cafetera con los vasos de plástico en posavasos de plástico. Los sobres de azúcar, nata en polvo y edulcorantes artificiales. La radio despertar que brilla junto al colchón. El restaurante al otro lado del aparcamiento, el bar en la misma calle, las fulanas y sus clientes tres puertas más abajo. Su falta de rumbo no era sólo una táctica, sino también un estado mental, una condición del alma. Tenía que moverse, huir de alguien a quien no conocía, buscar algo que no acertaba a identificar o nombrar. Chorradas. Tuvo que reconocer Keller. Sabes perfectamente de qué estás huyendo, y no es barrera, y sabes hacia qué te diriges. Es lo mismo que llevas buscando treinta años. Simplemente no estás dispuesto a aceptarlo todavía. Se convirtió en su propio blues, en un fracasado de Tom Waits, en un santo de Kerouac, en un héroe de Springsteen bajo las luces de la autopista estadounidense y el brillo del neón. En un fugitivo, un aparcero, un vagabundo, un vaquero que sabe que se le acaba la pradera, pero sigue cabalgando porque no le queda otra cosa que hacer sino cabalgar. Lexington, Huntington, Charleston, Morgantown, Wheeling. La soledad no le molestaba, estaba acostumbrado a ella. Le gustaban el silencio, el aislamiento, los largos días en su cápsula, surcando el espacio a toda velocidad, oyendo sólo las ruedas y la radio del coche. No le importaba comer solo, con la única compañía de un libro, ejemplares de bolsillo que compraba en librerías de segunda mano y en tiendas Goodwill. Así que se sentaba solo, comía y leía, con un ojo siempre clavado en la puerta y las ventanas, procurando dejar una propina, ni lo bastante pequeña ni lo bastante grande, para llamar la atención, pagando siempre en efectivo, sacando siempre el dinero de un cajero a mediodía y jamás donde pasaba la noche. A excepción de su matrimonio y de los años que estuvo criando a sus hijos, Art Keller era un solitario, un marginado. Su padre era anglosajón y no quería un niño medio mexicano. Siempre tuvo un pie en ambos mundos, pero nunca los dos en el mismo. Criado en barrio Logan, San Diego, tuvo que luchar por su mitad gringa en UCLA. Tuvo que demostrar que no estaba allí por discriminación positiva. Así que boxeaba en el barrio, boxeaba en la universidad y en clase atacaba verbalmente a los herederos de California para los cuales Westwood era un derecho natural y no un privilegio. Y cuando la CIA empezó a cortejarlo en su primer año de carrera, se dejó seducir. Cuando fue a Vietnam como miembro de la Operación Fénix, se sintió estadounidense al fin. Cuando cambió de alfabeto, como decía Alcea, su mujer, y lo trasladaron a la nueva DEA, lo enviaron a México, por supuesto, porque parecía autóctono y hablaba el idioma. Los mexicanos de Sinaloa no tenían dudas de quién era, un yanqui, un pocho, pero tampoco encajaba en la comunidad de la DEA, que lo veía como un topo de la CIA y lo aislaba. Cuando finalmente encontró un aliado, fue el joven Adán Barrera y después su tío Miguel Ángel. De nuevo Keller tenía un pie en ambos mundos, dos islas flotantes que inevitablemente se distanciaban y lo dejaban solo una vez más. Por un tiempo tuvo a Ernie Hidalgo, su compañero, su amigo, su aliado contra los Barrera, pero éstos lo mataron, no sin antes torturarlo durante semanas. Y después Keller ya no quiso otro compañero. Tenía a Alcea y a sus hijos, pero ella, como es comprensible, lo dejó y se llevó a los niños. Y Keller se convirtió en el señor de la frontera, librando la guerra contra la droga por todo México. Su poder se agrandó tanto como su alma mermó, su crueldad estaba fuera de control. E hizo algo de lo que todavía se avergüenza. Aprovechó la enfermedad de una niña, la hija de Barrera, para conseguir que éste cruzara la frontera. Para detener a un hombre le dijo que su hija se moría, y para ello contó con la ayuda de la mujer de Barrera. Tal era la magnitud de su odio. ¿Era? Se pregunta Keller. Has intentado dejarlo todo atrás. ¿Cómo cazaste a Barrera? ¿Cómo mataste a su hermano y a tío, tu antiguo mentor? ¿Cómo apuntaste a la cabeza de Adán, pero no apretaste el gatillo? Barrera volvió a la cárcel y Keller se exilió. Finalmente descubrió la única serenidad que había conocido en la sencilla labor de cuidar de las abejas, en el tranquilo confort de la rutina, en el consuelo de la oración. Pero el pasado es un perseguidor tenaz, una manada de lobos que te acecha incesantemente. Tal vez sea mejor hacerle frente. Y ahora estás haciéndolo. Piensa con un humor macabro. Te guste o no. Espera con la espalda apoyada en la pared. Dan una patada a la puerta. La pequeña cadena se rompe y sale volando. Keller golpea al primero en la sien con la culata de la SIG y lo arroja al suelo como si fuera una vaquilla. Agarra al otro de la muñeca y le destroza la nariz con el cañón de la pistola. El hombre cae de rodillas. Keller le da una patada en la cabeza y se desploma, tal vez muerto, tal vez vivo. Ambos llevan revólveres baratos. No son armas profesionales, pero podría ser una tapadera. Quizás sean simples ladrones, adictos al cristal. O quizá no. Debería meter a ambos una bala en la cabeza, pero no lo hace. Si te pisan los talones es lo que hay, piensa. Y dos cadáveres más en mi historial kármico no cambiarán nada. Killer Keller. Sale, se monta en el coche y recorre el breve trayecto hasta Pittsburgh, donde se deshace del vehículo y va a pie hasta la estación de autobuses, el refugio de los estadounidenses perdidos. Embarca en un Greyhound con destino aéreo, donde antaño forjaban hierro y acero. Caminando en busca de un hotel de carretera, la nieve dura cruje bajo sus zapatos, y el viento que sopla desde el lago le atiza en la cara. Tristes escaparates en grandes almacenes moribundos anuncian rebajas. Los bares prometen calor y la compañía de almas perdidas. Y Keller se alegra de encontrar un hotel en el que aceptan dinero en efectivo. Una vez que remite la adrenalina del miedo y la violencia, se queda dormido. Se levanta y vuelve a salir para ir a la misa del gallo, oficiada en una vieja iglesia católica construida con deslucidos ladrillos amarillos. Una longeva dama cuyos hijos se han marchado y rara vez la visitan. Es Nochebuena. Prisión de Puente Grande, Guadalajara, México. Navidad de 2004. Los muros del nivel 1A del bloque 2 han sido pintados de un amarillo chillón. Del techo cuelgan faroles rojos y hay luces en los pasillos. Adán Barrera prometió que la Navidad sería festiva y el patrón ha organizado una fiesta. Pese, o quizá, debido a la amenaza que pesa sobre su vida. Tal como imaginaba, Navarro, el guardia, ha sido hallado en una acequia a 70 kilómetros de allí, con dos balas en la nuca, así que no tiene nada que decir sobre quién ordenó el intento de asesinato. Osiel Contreras, sí. El jefe del cartel del Golfo se pone en contacto con Diego y recibe autorización para llamar directamente a Adán. Como es típico en Osiel, empieza bromeando. Es un día triste cuando un hombre no está a salvo en su propia prisión. No debería jugar a voleibol. Me estoy haciendo viejo. Responde Adán. Eres joven, dice Osiel. Adán, no me lo puedo creer. Suerte que no lo consiguieron. Gracias, Osiel. En cualquier caso, me he ocupado de ello. ¿A qué te refieres? Adán sabe a qué se refiere. Contreras ha matado a su socio. Así de frío y despiadado es Contreras. Y Adán no debe olvidarlo, sobre todo ahora que está asegurándole su amistad. Quería que te enteraras por mí, dice Osiel. Quería contártelo personalmente. Adán, estoy avergonzado. Pero fue Herrera quien ordenó el intento de asesinato. ¿Herrera? ¿Por qué? Te tenía miedo ahora que has vuelto. Hace casi un año que he vuelto. Responde Adán. ¿Por qué ahora? Tu negocio ha crecido, dice Osiel. Te va muy bien. Y a ti también, replica Adán. Y a Herrera, el piso que te pago. Intenté explicárselo, añade Osiel, pero no escuchaba. Así que ya puedes relajarte y disfrutar de las fiestas. Herrera no volverá a molestarte. Adán cuelga y vuelve al dormitorio, donde Magda está haciéndose las uñas. Fue Contreras. Magda levanta la cabeza. Fue él quien intentó matarme. Prosigue Adán. Y como no ha funcionado, le ha echado la culpa a Herrera. Y presume de que lo mató por mí. Para él es una solución perfecta. Se dueña del CDG. Y tiene una excusa para hacerlo. Si Magda está inquieta, no lo demuestra. Parece aceptar la traición como una realidad de la vida. ¿Por qué ahora? Eso mismo le he preguntado. Dice Adán mientras se sienta a su lado. Y ha hablado por boca de Herrera. Por lo visto, mi negocio va demasiado bien. Magda termina de aplicarse pintaúñas en un dedo. Y lo levanta para inspeccionarlo. Al parecer, cuenta con su aprobación. Es mentira, por supuesto. Contreras es ambicioso. Quiere ser el patrón y sabe que no podrá serlo mientras tú sigas vivo. Le he asegurado. Le he asegurado a todo el mundo, una y otra vez, que no tengo. Pero ese es el problema, ¿no? Dijo Magda. Que nadie te cree. Tú sí. Por supuesto que no. Responde Magda, concentrándose en otra uña. ¿Cómo voy a creerte? Ni siquiera tú te lo crees. Sabías, lo reconozcas o no, incluso a ti mismo, que en el momento en que manipulaste tu regreso a México tendrías que recuperar el trono. Algunos lo aceptan de buen grado. Otros, como Contreras, se enfrentarán a ti por él. Los reyes no dimiten, Adán. O son reyes o mueren. Y no en la cama. Magda tiene razón. Piensa, Adán, en todo. Contreras tendrá que intentarlo de nuevo. Es un día triste cuando un hombre no está a salvo en su propia prisión. Y tiene poder para hacerlo con su ejército privado, los denominados Zetas. Pero Adán, a par que esas preocupaciones para disfrutar de la fiesta, es Navidad, tiempo de celebración. En el comedor está preparándose un grupo de mariachis. Apoyados en las paredes hay montones de regalos envueltos. Han llegado furgonetas con costillas, langostas y gambas de primera calidad. Otras traen vino, champán y whisky. Otra traerá a su familia, la que le queda. Hace años que no ve a su hermana, Elena, ni a su sobrino, Salvador, el hijo de Raúl, que ahora es adolescente. Ha pasado demasiado tiempo, demasiado tiempo. Vendrán los hermanos Tapia y sus esposas. Adán ha prohibido estrictamente la presencia de amantes y prostitutas en la fiesta. Va a ser un día familiar. Y también algunos narcos y prisioneros que han trabado amistad con Adán en Puente Grande. El alcaide ha sido invitado, como también los guardias de mayor rango y sus familias. Fuera se ha extremado la seguridad. Guardias de la cárcel y la gente de Diego patrullan delante de la entrada principal. Han aparcado un coche blindado en mitad de la calle para impedir la llegada de vehículos no deseados. La ametralladora apunta a la autopista por si se aproxima algún atacante. Nacho Esparzano ha asistido a la fiesta. Se encuentra en Ciudad de México para entregar un regalo de Navidad. Lo lleva en un maletín y baja de su coche en el Paseo de la Reforma, situado en el barrio de Lomas de Chapultepec. Conoce Las Lomas, una zona rica habitada por empresarios, políticos y narcotraficantes y situada al noroeste del centro urbano, literalmente por encima del anillo de contaminación que mantiene la ciudad encerrada en un cuenco de sopa. Mientras que Diego Tapia es una persona brusca, Nacho es tranquilo y su calva es tan escurridiza como su discurso. Bien afeitado y pulcro, siente debilidad por los trajes de lino y los mocasines italianos. Hoy, por ser Navidad, ha añadido una corbata. Se dirige al Hotel Marriott de Hidalgo y entra en el vestíbulo, que está tranquilo para ser la tarde de un día tan señalado. El funcionario del gobierno ya está allí, acomodado en un sillón junto a una mesa de cristal y una bebida. Nacho se sienta delante de él y deja el maletín en el suelo. —¿Es usted consciente de que ciertas personas quieren que esto suceda esta noche? —Lo que quieran ciertas personas está por encima de mi autoridad —dice el funcionario. Lo que sí puedo prometerle es que no habrá interferencias. De modo que si algo le ocurriera a nuestro amigo en Puente Grande —¿qué le ocurra?—, Nacho se levanta. Deja allí el maletín. —Un camión articulado se dirige a la entrada del Ceferezo II. Dos hombres de Diego, AR-15 en mano, se acercan al conductor. Hablan unos segundos, dictan instrucciones, y los guardias se retiran a la sombra de los muros. El vehículo que bloquea el paso se hace a un lado, la puerta metálica se abre y el camión entra dando marcha atrás. Salvador Barrera se baja del camión, lleva una chaqueta de piel negra y vaqueros, y mira a su alrededor con la campechana arrogancia de su padre. A Adán le entran ganas de llorar. Salvador es hijo de su padre, corpulento, musculoso y agresivo. En la organización, las agresiones eran cometido de Raúl. Según el periodismo barato, Adán era el cerebro y su hermano Raúl el músculo. Es una generalización, por supuesto, pero bastante acertada. Raúl murió en brazos de Adán. Bueno, eso no es del todo exacto. Piensa Adán al abrazar a su sobrino. Raúl, que recibió un disparo en las tripas, murió de un tiro de gracia que él mismo le descerrajó en la cabeza para acabar con su agonía. Otro recuerdo que le debe a Art Keller. —¿Has crecido? —dice apoyando las manos en los hombros de Salvador. —Tengo dieciocho años. Responde éste con un leve atisbo de resentimiento en sus palabras. —Lo entiendo. Piensa Adán. Tu padre murió y yo estoy vivo. Estoy vivo y el imperio por el que murió tu padre ha quedado hecho añicos. Si aún estuviera aquí, puede que siguiera intacto. —Y tal vez tendrías razón, sobrino. Tal vez tendrías razón. Tendré que encontrar la manera de tratar contigo. Salvador se dispone a ayudar a su madre a bajar del camión. Sondra Barrera ha adoptado la atuenda de la típica viuda mexicana. Lleva un sobrio vestido negro y en la mano izquierda sostiene un rosario. —Es una lástima —piensa Adán. Sondra todavía es una mujer hermosa. Podría encontrar marido. Pero con aspecto de monja que espera la muerte, no. Un vestido bonito, un poco de maquillaje, alguna que otra sonrisa. El problema es que en su memoria Raúl se ha convertido en un santo. Al parecer ha olvidado sus interminables infidelidades, los violentos arrebatos de mal genio, el alcohol y las drogas. Entre los numerosos apelativos que Adán recuerda que Sondra dedicaba a su marido cuando estaba vivo, no figura el de santo. La ves en las mejillas. Sondra, siempre supimos que acabaríamos aquí, ¿verdad? dice ella. No, no lo sabíamos. Piensa Adán. Si tú lo sabías, eso no te impidió disfrutar de las casas, la ropa, las joyas y las vacaciones. Sabías de dónde venía el dinero, pero te lo gastabas igualmente. A expuertas. Y que yo sepa, nunca rechazas el paquete de dinero que llega a tu casa la primera semana de mes. Ni la Universidad de Salvador, las facturas médicas, los pagos de las tarjetas de crédito. Uno de los hombres de Diego ayuda a Elena Sánchez Barrera a apearse del camión. Luce un vestido rojo de fiesta y tacones, y parece irónicamente extrañada una reina, de puesta, que llega a un barrio de chabolas. ¿Un camión? Esto parece una entrega de mercancía, pero a salvo de miradas curiosas. Adán se acerca a saludar a su hermana y le da un beso en cada mejilla. Ella lo abraza. Me alegro mucho de verte. Yo también. ¿Vamos a quedarnos aquí profesándonos afecto mutuo o piensas ofrecernos algo de beber? Pregunta Elena. Adán la toma del brazo y la acompaña al comedor, donde Magda aguarda nerviosa junto a una mesa para saludarlos. Está muy atractiva, con un vestido de lame plateado que, estrictamente hablando, resulta demasiado corto para Navidad y presenta un escote demasiado pronunciado, pero la favorece mucho. Lleva el pelo lustroso y recogido con unos alfileres chinos de esmalte alveolado que le infunden un toque exótico. —¡Qué bien se te da encontrar una rosa en una cloaca! —susurra Elena a Adán. Había oído rumores, pero es magnífica. Ofrece la mejilla a Magda para que le dé un beso. —¡Qué hermosa eres! —dice Magda. —Esta chica me va a caer bien —responde Elena. —Justamente estaba diciéndole a Adanito lo guapa que eres. —Esto va bien —piensa Adán. Podría haber sido justo al revés. La boca de Elena es un tarro de miel con un cuchillo afilado dentro, y ya ha terminado una frase sin hacer alusión a la juventud o falta de juventud de Magda. Quizás está ablandando. La Elena a la que él conocía ya habría preguntado a Magda si Adán la ayudaba con sus deberes. Y lo de Adanito es un buen detalle. —Me encanta tu vestido —dice Magda. —Las mujeres —piensa Adán— siempre serán mujeres. Están en una de las cárceles más deprimentes de la Tierra y actúan como si acabaran de encontrarse en un exclusivo centro comercial. Lo próximo que harán será ir a comprar zapatos juntas. —No pienso dejarles nada a mis hijos —dice Elena enseñando el vestido. —Voy a gastármelo todo. —¡Que empiece la fiesta! —grita Diego al entrar. Todo el mundo sonríe a Diego —piensa Adán. —Es irresistible. Hoy se ha puesto sus mejores galas navideñas. Abrigo y chaleco, ambos de piel, corbata de bolo, camisa púrpura, vaqueros nuevos, planchados y botas de vaquero con puntera de plata. Chele, su mujer, va un poco más discreta, con un vestido de lentejuelas plateadas y tacones y el pelo recogido en un moño. —Ha perdido volumen de cadera —observa Adán—, pero sigue siendo una barraca, un monumento. Y hace buena pareja con su marido. Es igual de mordaz. Chele dice lo primero que se le pasa por la cabeza, como sus opiniones sobre las numerosas segunderas de Diego. Está encantada con ellas. Mejor eso que tenerla encima todo el tiempo. Dios mío, tendría el chocho más grande que uno de sus túneles. Se acerca y abraza y besa a todo el mundo. Luego retrocede y mira a Magda de arriba a abajo. —Dios mío, Adán, te has hecho escalador. Cariño, no te duelen los pitones. Viniendo de cualquier otro, habría sido un insulto espantoso. Pero es Chele, así que todos, incluso Magda, se echan a reír. Han traído a sus hijos, tres niños y tres niñas de entre seis y catorce años. Adán ya no intenta acertar sus respectivos nombres, pero ha procurado que haya un buen regalo para todos ellos. Adán no cree que sea buena idea llevar niños a la cárcel, pero Chele se mostró firme al respecto. Es nuestra vida. Tienen que saber cómo es, no solo lo bueno. No haré que se avergüencen de su familia. Así que los niños, impecablemente ataviados con ropa nueva para las fiestas, forman cola para besar o estrechar la mano de su tío Adán. Son buenos chicos, piensa éste. Chele los ha educado bien. El hermano menor de Diego es una versión mucho más pequeña de él, el típico caso del hermano que se convierte en hermano mayor, pero más. La única concesión de Alberto Tapia a la Navidad es una corbata roja de bolo, pero por lo demás el conjunto es totalmente narcovaquero norteño. Camisa de seda negra, pantalones a juego, botas de piel de lagarto y sombrero de vaquero negro. Debido a su escasa envergadura, es al menos cinco centímetros más bajo que Adán. Resulta cómico, como si fuera un niño jugando a los vaqueros, pero nadie va a decírselo porque su mecha es aún más corta que su estatura. A Adán le inquieta el carácter violento de Alberto, pero Diego le asegura que no hay nada de qué preocuparse y que tiene a su hermano pequeño bajo control. —Eso espero, piensa Adán. Parece que hoy Alberto está asociable, todo carcajadas y sonrisas, y Adán se pregunta si habrá esnifado algo de camino a la cárcel. Su mujer sin duda lo ha hecho, Lupe tiene las pupilas diminutas y su vestido corto y ajustado es absolutamente inapropiado. Otro ejemplo de la insensacencia, Alberto, concluye. Acuéstate con bailarinas de striptease si te gustan, pero no te cases con ellas. El hecho de que le comprara las tetas, comentó Chele en una ocasión, no significa que tuviera que comprar todo lo demás. Aparte de sus enormes pechos que su cuerpo menudo a duras penas sostiene, Lupe tiene un aire casi infantil, vulnerable, y Adán se recuerda a sí mismo que debe ser amable con ella. Ex-stripe, pero no, es la esposa de Alberto, y por tanto familia. Martín Tapia es el hijo mediano perfecto, tan distinto de sus hermanos como permite la tiranía de la genética, y la familia bromea con que un banquero se coló una noche y fecundó a su madre mientras dormía. Martín, director financiero y diplomático de la organización Tapia, habla en voz baja, es callado y su atuendo es conservador. Lleva un traje negro a medida muy caro y camisa blanca de puño francés. Él y su mujer, Yvette, acaban de mudarse a una gran casa situada en un barrio exclusivo de Cuernavaca, en las proximidades de Ciudad de México, para estar más cerca de los políticos, los financieros y los personajes de sociedad, relaciones que deben cultivar para los negocios. La labor de Martín consiste en jugar al tenis y al golf, tomar copas en el hoyo 19, asistir a fiestas en el club de campo, dejarse ver en restaurantes caros y organizar veladas en su casa. La de Yvette es estar guapa y ser una buena anfitriona. Ambos son perfectos para el trabajo. Yvette Tapia también es una antigua reina de la belleza, impecablemente ataviada con un elegante y costoso vestido negro pegado a su esbelto cuerpo. Es la personificación de la clase. Lleva media melena y maquillaje sutil, un toque de pintalabios rojo hace que todo resulte sexy. Es perfecta. Yvette, dice Chelle, tiene la belleza y la calidez de una escultura de hielo. La única diferencia es que una escultura de hielo acaba derritiéndose. En la época de Adán los habrían llamado yuppies. No está seguro de cuál sería el calificativo ahora, pero son educadamente tolerantes con la situación, aunque les avergüenza un poco hallarse en una fiesta en la cárcel. Yvette sonríe comedidamente al oír las bromas de Chelle. Y Martin busca temas de conversación que pueda compartir con los demás, sobre todo el fútbol. No pueden quejarse de la cena. Sin embargo, no es la nouvelle cuisine que buscan en Cuernavaca. Ambos son gourmets confesos, sino unos platos inaloenses más abundantes y sencillos. Un filé miñón fresco extraordinario, gambas, langostas, patatas asadas y judías verdes, servidas con vinos caros a los que ni siquiera Martín e Yvette pueden encontrar defectos. El postre es el flan tradicional con galletas de Navidad, y después champurrado y arroz dulce, tras lo cual cuelgan las piñatas y los niños las atizan con palos. Al poco, el suelo del comedor está cubierto de dulces y pequeños juguetes. Cuando a la noche se asienta en la languidez posfestiva, Adán da un leve cadozo a Elena y dice «Tenemos que hablar». Se sientan en una sala de consultas. La situación en Tijuana empieza, Adán. «He hecho lo que he podido. Lo sé». Elena tomó las riendas solo porque era el último hermano Barrera, que no estaba en la tumba o en la cárcel. Algunos se rebelaron por el mero hecho de que era mujer, y otros porque era agente de Teo. Una vez que éste se extindió, se fueron con él, como también hicieron varios policías y jueces, que ya no debían temer a Raúl o Adán. El milagro es que Elena haya resistido tanto. Es una buena empresaria, pero no un líder adecuado para una guerra. Ahora dice «Quiero dejarlo, Adanito. Estoy cansada. A menos que puedas facilitarme más ayuda sobre el terreno». «Estoy en la cárcel, Elena. Se miran fijamente, como hacían tan a menudo cuando eran niños. ¿Confías en mí? Sí. Entonces confía en mí en esto». Dice Adán «Todo saldrá bien, te lo prometo. Me encargaré de ello. Solo necesito un poco de tiempo». Se levantan y Elena le besa en la mejilla. Diego deja de jugar con sus hijos para atender una llamada. Escucha y asiente. El regalo de Navidad está en camino. «¿Podemos hablar?» Pregunta Sondra a Adán. Adán contiene un suspiro. Quiere disfrutar de la fiesta, no soportar las penas de Sondra, pero como cabeza de familia tiene responsabilidades. «Es Salvador», le dice cuando se retiran a un rincón tranquilo. Le falta el respeto, se enfada, desaparece varias noches seguidas y falta a clase. Sale de fiesta, bebe y teme que esté consumiendo drogas. «A mí no me escucha», dice Sondra, «y no hay ningún hombre en casa que lo ponga firme. Puedes hablar con él, Adán. Lo harás, por favor». A Adán le parece que habla como una anciana. Hace sus cálculos. Sondra tiene cuarenta y un años. Salvador no parece contento cuando se le acerca a su tío y le pide que hablen, pero sigue a Adán a regañadientes y entran en la celda. El chico se sienta y lo mira con una combinación de resentimiento y mal humor que casi impresiona. «Te lo ha pedido mi madre, ¿verdad?» «¿Y si lo ha hecho qué?» Pregunta Adán. «Ya sabes cómo es». «Sí, lo sé», piensa Adán. «Vaya, si lo sé. Pero él es el cabeza de familia, así que pregunta. ¿Qué estás haciendo, Salvador?» «¿A qué te refieres?» «Con tu vida», dice Adán. «¿Qué estás haciendo con tu vida?» Salvador se encoge de hombros y mira al suelo. «¿Has dejado los estudios?» Pregunta Adán. «He dejado de ir a clase». «¿Por qué?» «¿En serio?» Pregunta Salvador. «¿Acaso voy a ser arquitecto?» «Se parece tanto a Raúl que Adán casi se echa a reír. Tu padre tenía el título de medicina. Y le sacó mucho partido. Adán señala la celda. ¿Quieres acabar aquí? Es mejor que donde acabó mi padre, ¿no crees?» «Es cierto. Piensa Adán. Y ambos lo saben. ¿Qué quieres, Salvador? Déjame trabajar con tío Diego. Dice mirando a Adán a los ojos por primera vez en esta conversación. O con tío Nacho. O mándame a Tijuana. Puedo ayudar a ti, Elena». De repente parece tan ansioso, tan sincero, que casi resulta triste. El muchacho ansía tanto redimir a su padre que a Adán le duele. «Tu padre no quería esto para ti», afirma Adán. «Me hizo prometérselo». Fueron sus últimas palabras. «Es mentira. Las últimas palabras de Raúl fueron súplicas para que acabara con su sufrimiento tras recibir el disparo en la tripa. No mencionó a Salvador ni a Sondra. Dijo «gracias, hermano», cuando Adán le apuntó a la cabeza con la pistola. «Para él estaba bien», dice Salvador. «Pero no creía que fuera bueno para ti». Insiste Adán. «Eres inteligente, Salvador. Has estado en los funerales, en las cárceles. Ya sabes cómo es esto. Tienes dinero, educación si la quieres, contactos. Puedes tener una vida. Quiero esta vida». «Replica Salvador». «Igual de testarudo que su padre». «No puedes tenerla», dice Adán. «No lo intentes, y ni se te ocurra actuar por tu cuenta. Si descubro a alguien vendiéndote, le corto la cabeza. No me obligues a hacerlo». «Gracias». «Y cambia de actitud. Añade Adán, ahora en el papel de tío serio. Aunque, de todos modos, ya sea aburrido. Empieza a ir a clase y háblale con educación a tu madre. ¿Estás tomando drogas?». «No te molestes en engañarme. Si no lo estás haciendo, bien. Si lo estás haciendo, déjalo». «¿Hemos terminado?», pregunta Salvador. «Sí». El joven se levanta y se dispone a marcharse. «¿Salvador?». «Sí». «Sácate el título», dice Adán. «Demuéstrame que tienes disciplina para terminar los estudios. Deja de dar la lata y luego vuelve y ya veremos». «Salvador entrará en la pista secreta de un modo u otro», piensa Adán. «Quizás sea mejor que lo haga a través de ti, y al menos podrás vigilarlo. Pero todavía no. Con esto ganará un par de años. Para entonces puede que Salvador encuentre una buena chica, algún interés, una profesión, y no quiera lo que cree querer ahora». Adán vuelve a la sala donde tiene lugar la fiesta y observa a sus invitados, su numerosa familia, o lo que queda de ella. Su hermana Elena, su cuñada Sondra y su sobrino Salvador. Sus primos, los hermanos Tapia, Diego, Martín y Alberto, y sus mujeres Chele, Ivette y Lupe, respectivamente. Los hijos de Diego. Esta es su familia, su sangre, todo cuanto tiene. «Sinme, medita. Acabarán donde acaba la familia de un rey depuesto en este lugar despiadado, en el matadero. Tus enemigos los matarán cuando hayan terminado contigo. Y a menos que recuperes el lugar que te corresponde, todas las muertes, todos los asesinatos, todos los actos terribles por los que irás al infierno, habrán sido en vano». Adán ha oído que la vida es un río, que el pasado se lo lleva la corriente. No es cierto. Si fluye, lo hace por la sangre que corre por tus venas. No puedes ignorar tu pasado del mismo modo que no puedes ignorar tu corazón. Un día fue el rey. Tendrá que volver a serlo. La vida reflexiona. Siempre te da una excusa para coger lo que quieres. Adán se siente aliviado cuando se van. Después de intercambiar los obligados «oh» y «ah» por los regalos, después de confesar que han comido demasiado, después de los abrazos y los besos en las mejillas, después de las falsas promesas de que deben repetirlo en breve, Diego consigue llevarlos a todos de vuelta al camión y lo dejan en la tranquilidad de su cárcel. Adán se tumba boca abajo en la cama junto a Magda. «Las familias son agotadoras», dice. «Es más fácil gestionar a cien traficantes que a una sola familia». «A mí me han parecido simpáticos». «¿Por qué no tienes que satisfacer sus necesidades?», responde Adán. «No, solo las tuyas. Suponen una carga para ti». «No, me gustan tus necesidades», dice Magda, extendiendo la mano. «Feliz Navidad. ¿Quieres tu último regalo?». «Ahora no», dice. «Mete unas cuantas cosas en una maleta». Magda lo mira extrañado. «¿A qué te refieres?». «Solo unas pocas», dice él. «No todo el armario. Podemos comprar ropa más tarde. Vamos, no tenemos mucho tiempo». Diego entra en la celda. «¿Estás listo, primo?». «Hace años que lo estoy». Diego se señala a la oreja. «Escucha». Adán oye un grito, y después otro, que acaban convirtiéndose en un coro. Entonces resuenan bates de madera golpeando barrotes de hierro y pisadas sobre las pasarelas metálicas. Alarmas. Después disparos. Es un motín. Los bateadores están arrasando en el nivel 1A del bloque 2, atacando a otros presos, atacándose entre sí y sembrando el caos. Los guardias van de un lado a otro tratando de contenerlo, pidiendo refuerzos por radio, pero ya es demasiado tarde. Los reclutas huyen de las celdas, corren por el bloque y salen al patio. «Tenemos que irnos ahora mismo», exhorta Diego. «¿Has oído eso?», grita Adán a Magda. «Lo he oído». Sale con una pequeña bolsa de mano e intenta cambiarse los zapatos por unos planos. «Podrías haberme avisado con tiempo». Adán la coge del brazo y sigue a Diego por el bloque. Es como si fueran invisibles. Nadie los mira al esquivar las peleas descontroladas, el ruido, a los guardias, y Diego los conduce a una puerta de acero que ha quedado abierta. Luego los dirige a una escalera y suben hasta otra puerta que da al tejado. Los guardias no los vigilan. Están apuntando con sus armas y focos al patio, y ni siquiera parecen darse cuenta cuando llega el helicóptero y aterriza en el tejado. Las helices albrotan el pelo de Magda, y Adán le pone una mano en la espalda y la empuja ligeramente al embarcar. Diego trepa detrás de ellos y da luz verde al piloto, levantando el pulgar. El helicóptero despega. Adán contempla Puente Grande. Han sido tres años de negociaciones, diplomacia, pagos, relaciones. Tres años esperando a que los otros jefes aceptaran su presencia, que algunos murieran, que otros fueran asesinados, que los estadounidenses se olvidaran de él y se obsesionaran con otro enemigo público número uno. Tres años de paciencia y tenacidad, y ahora es libre. Para recuperar el lugar que le corresponde. Eri, Pensilvania Keller lo ve a la mañana siguiente, frente a un restaurante donde va a tomar el desayuno especial, consistente en dos huevos, tostadas y café. Un titular detrás del cristal resquebrajado de un expendedor de periódicos. Huye jefe de la droga. Casi mareado, Keller introduce dos monedas de veinticinco centavos en la ranura, saca el periódico y busca el nombre en la noticia. No puede ser. No puede ser. Las letras saltan hacia él como la metralla de una granada trampa. Adán Barrera Keller deposita el periódico encima del expendedor y lee el artículo. Barrera ha extraditado a una prisión mexicana, Puente Grande, una fiesta de Navidad. No se lo puede creer. O más bien sí. Por supuesto que sí. Es Barrera y es México. La ironía. Piensa Keller. Es tan perfecta como dolorosa. Soy prisionero de la cárcel más grande y solitaria del mundo. Y Barrera está libre. Keller tira el periódico a una papelera. Barrera recorre las calles durante horas, pasando junto a montones de nieve sucia, fábricas cerradas, temblorosas prostitutas adictas al crack, los despojos de una ciudad del cinturón industrial en la que los trabajos se han desplazado al sur. A última hora de la tarde, cuando el cielo se tiñe de un gris amenazador, Keller entra en la estación de autobuses para dirigirse hacia donde siempre supo que iba encaminado. La sede de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, se encuentra en Pentagon City, lo cual, deduce Keller, tiene mucho sentido. Si pretendes liberar una guerra contra la droga, instálate en el Pentágono. Lleva traje y corbata, los únicos que tiene, va bien afeitado y acaba de cortarse el pelo. Se sienta en el vestíbulo y espera a que finalmente le permitan subir a la quinta planta para ver a Tim Taylor, que disimula muy bien su entusiasmo al ver a Art Keller. —¿Qué quieres, Art? —pregunta Taylor. —Ya sabes lo que quiero. Olvídalo. —Dice. —Lo último que necesitamos ahora es una vieja vendetta de las tuyas. —Nadie conoce a Barrera tanto como yo —responde Art. Su familia, sus contactos, su manera de pensar. Y nadie está tan motivado como yo. —¿Por qué? ¿Por qué va a por ti? —pregunta Taylor. —Creía que ahora llevabas otra vida. —Eso fue antes de que dejarais escapar a Barrera. —Vuelve con tus abejas, Art —dice Taylor. —Seguiré mi camino. —¿A qué te refieres? —Si me dejas marchar —responde Keller. —Iré a Langley. Seguro que ellos me encargan la misión. —La rivalidad entre la DEA y la CIA es encarnizada. La tensión entre ambos organismos, terrible. La confianza, prácticamente inexistente. La CIA ayudó como mínimo a encubrir el asesinato de Hidalgo, y la DEA no ha olvidado ni perdonado. —Tú y Barrera sois iguales. —Sentencia Taylor. —Exacto. Taylor lo mira el largo rato y añade. —Esto va a ser complicado. No todo el mundo se alegrará de que vuelvas. Pero veré qué puedo hacer. —Déjame un número donde pueda localizarte. —Keller encuentra un hotel decente junto al Hospital Naval de Bethesda y espera. Sabe qué está ocurriendo. Taylor debe reunirse con altos cargos de la DEA, que luego tienen que acudir a sus jefes de justicia. Justicia tiene que hablar con el Departamento de Estado y luego deberá coordinarse con la CIA. Habrá comidas discretas en K Street y copas aún más discretas en Georgetown. Sabe cuáles serán los argumentos. Art Keller va por libre. No es un jugador de equipo. Keller tiene su propia agenda. Está demasiado involucrado personalmente. A los mexicanos no les gusta. El peligro es excesivo. El último argumento es el más sólido. Con una recompensa de dos millones de dólares por la cabeza de Keller, enviarlo a México es cuando menos peligroso. Y la DEA no puede permitirse la tormenta mediática que sobrevendría si muriera otro agente allí. Aún así, nadie puede cuestionar razonablemente el valor potencial de Keller en la búsqueda de Adán Barrera. —Dadle una mesa en el EPIC. Determina un alto cargo de la Casa Blanca, refiriéndose al centro de espionaje de El Paso. Puede asesorar a los mexicanos allí. Taylor le transmite la oferta. —Estoy bastante convencido de qué barrera no se encuentra en El Paso —dice Keller. —Gilipollas. Keller cuelga. El funcionario de la Casa Blanca que estaba escuchando está allá. —¿Desde cuándo nos dice un agente dónde va y dónde no? —No es un agente cualquiera.